Música Madre mía, que energía de buena mañana Es sábado, son las 8 y media de la mañana Y voy sola en el coche escuchando música Ahora casi sola por la calle Porque voy a entrenar He quedado con una chica Que no conozco, o sea, voy a buscarla Porque no la conozco Y voy a hacer una horita de entrenamiento A ver si me enseña Algunas pautas para luego yo ir haciendo el gimnasio Porque voy más perdida con pato mareado Allí Vale, voy para allá, a ver, ya la he visto Voy a preguntarle si me va a dejar grabar Si me deja grabar, os voy grabando cositas ¿Vale? Música 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 Posición sentadilla, tensando cuárdiceps En prono, eso es Ahí Eso es Esto pica, ¿eh? Sí, sí que pica Vamos, vamos Cambio Zancada ahí, en el step Vale ¿Vale? Ahí estoy un poco torpe Mira, ahí Adel y atrás La misma Ahí Y atrás Eso es Baja un pelín más Hostia, que me cuesta, ¿eh? Tiene que costar Ahí, eso es Intenta hacer un pelín más rápido, Eli Es que me cuesta el equilibrio, ¿eh? Pues mira un punto fijo Pero tienes que hacerlo Mira un punto fijo el que tú quieras Ahí No se pares los brazos Cuanto más los estiren Más equilibrio vas a tener hacia ti ¡Wow! Bien, bien, bien Muy bien, Eli Vale, cambia zancada Eso es Ahí, 90 grados Eso es Muy bien, Eli Muy bien Y al poder ¡Vamos! Uno Dos Tres Cuatro Para el otro lado Vamos, Eli Prohibido apoyarse Se me rula la goma y me molesta ¿Sí? Póntela bien, venga Ahí Eso es Es la de más densidad la goma que llevas, ¿vale? Tres ¡Qué bien, Eli! Vamos Una más Y ya haces el otro, ¿vale? Muy rápido, tía Sí, sí, sí Es que tienes que hacerlo rápido Vale, ahora Ahora Un Dos Tres Cuatro Salto Venga Vamos, Eli Tres Cuatro Salto Un Dos Tres Cuatro Salto Un Dos Tres Cuatro Salto Un Dos Tres Cuatro Salto Si te va a doler para Pasa hombro Vamos, Eli Estamos terminando ya, ¿eh? Luego te va a gustar más Va a ser más relajación Va a ser más relajación Ya verás Hostia, es que solamente he hecho agacharme, no puedo más Dos Tres No puedo más Sí que puedes, Eli No Es prohibido en mi clase decir No Estoy que Me muero Oh, no puedo Vale, ya está No pasa nada, no pasa nada Lo que tú puedas El último Y descansas un minuto Voy a quedar con una quejica al día Pero ¿Qué va? Es tu primer día ¿Más abierta? Sí Bien, Eli, bien Trabajando ahí el gemelo Y el culete Vamos Recuerda, quince, quince y quince, ¿vale? Ahí Una, dos, tres Pues ya he terminado Mira dónde hemos entrenado Ahí estoy dejando a Gemma Recogiendo sus cositas Y tío, una clase súper guay Súper entretenida Me ha costado la vida Te lo juro Ahora de hecho es que no sé ni andar Uf De aquí arriba Tengo mucha resistencia De cintura para arriba Pero las piernas Fatal Que además es lo que quiero trabajar Así que nada Que muy bien Que me lo he ganado Que un aplauso para mí ¿Dónde estáis? ¿Estáis decentes? Que estoy grabando Pero qué carota Mi chica Hola Hola, mi amor Qué guapo está Tú también estás comiendo Oye, que come, gordote A ver ¿Te ha preparado el papá un súper almuerzo? Hola, mamá Buenos días ¿Sabes qué día es hoy? No ¿Te lo digo yo? Sábado Sí Y los sábados molan muchísimo ¿A que sí? Hoy no has ido al cole Qué pelos tienes, tío Y para no ir al cole Te has levantado muy pronto Me está diciendo tu padre ¿Qué te ha pasado a ti? Con lo que a ti te gusta dormir Mira aquí Mira aquí me monta la pantalla En serio Bueno, papá ¿Vosotras habéis visto Un chico más guapo que este? O sea, es que tengo El hijo más guapo Y va a ser el tío más sexy Más guapo del mundo ¿A que sí? Hola ¿Cocú? ¿Cocú? ¿Chiquiti, cómo? Ay, 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 ay Era chiquitina Era chiquitina ¡Qué energía! Es que a los toros Te pongan las minifaldas Taca, pa, 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 pa ¿Y qué cara ha evolucionado? ¿Y qué cara? ¡Ay, guapa! ¡Adiós! Un beso, hecha un beso Un besito ¿Mándalo? ¿A mí? Un beso a la mamá Un beso ¡Ja, que me lo acabo! Cada día estoy más convencida De que la felicidad está En las pequeñas cosas Una ducha Yo sola Tranquila Me he lavado el pelo En silencio Eso, señores, es felicidad Y si no Que se lo pregunten a las madres ¡Que te pillo! ¡Que te pillo! Mirad, aquí está papi Ay, no puedo abrir Ah, vale Haciendo ejercicio él Y estos niños Mientras tanto Me están desmontando La casa Mira Cómo está todo Chiqui Chiquitera Chiquitera ¿Cómo baila la nena? A bailar A bailar A bailar Alegre sevillana ¡Ale! ¡Que te encanta tu madre! ¡Ika, que bien bailas tú! A bailar A bailar A bailar Oye, os juro Que yo he fregado el suelo Pero es más Es que ayer lo fregué Dos veces por la tarde Pero esto es increíble No se quita la suciedad Cafetines por ahí Lazo por ahí Todo muy real Bueno, mirad lo que me voy a poner Es un vestido De tipo rasito Súper bonito Es precioso El estampado me encanta Y cómo queda tan bien Porque toda esta zona es fruncidita Y luego Mirad Un volante Lo que le voy a meter Van a ser estos pendientes Y además Es que Ay, no No tengo el precio Perdón Pero vamos Que me costaron como 4 euros O algo así Y nada Quiero algo sencillito Porque voy bastante maquillada Y el pelo Se me ha quedado un poco raro Ahora lo enseño Un besito, gordi Antes de irte Ven a darme un beso No me quieres dar un beso No, ven yo Pero que te llevo el papi Yo luego voy, ¿vale? Ven yo, mamá Que te llevo el papá No, no hace falta Venga, adiós colega Te llamo luego, ¿vale? Vale Pásatelo bien Adiós Adiós, mi amor Baila la gordi Baila Baila, baila Las capas son Me las compré Para hacerme una sesión de fotos Y son de primar Me han costado un euro y medio O algo así Así que si las rompe Tampoco pasa nada Bueno, a lo que me refería Con el tema del pelo Me vais a decir Que está muy bonito Y todo eso Pero No se me ha quedado Como a mí me gusta Porque yo normalmente Me lo arreglo el día de antes Para luego al día siguiente Pues llevarlo con menos volumen Y no sé Me gusta más de otra forma Que aún así está bonito, ¿vale? Porque la onda se ha quedado muy guay Pero bueno Que no es No voy demasiado cómoda ¿Vale? Con el pelo Entonces, bueno Pues mirad Los pendientes Quedan súper finitos Y súper monos Maquillaje No sé si se aprecia Ahora lo enseño mejor En el coche Me he maquillado Un poquito más De lo habitual A ver si no te piso Sofía ¿Dónde estás? A ver A ver Mira, me has puesto esto mal Y nada El vestido es este Es muy bonito Muy bonito Muy bonito Me encanta ¿Veis? Queda como todo fruncidito Por esta zona Y luego el volante Le hace una gracia Que te cagas Y fallo, falluco Total Son los zapatos No me apetece ponerme un salón negro Porque ya lo veo como muy de invierno Pero no tengo aquí Ningún zapato Así que voy a intentar ahora Bajar al trastero Y cambiarme Por alguna sandalia Igual en marroncito O algo Pero es que no tengo nada Y encima me he querido poner medias Que ahí está el truquillo Llevo medias Porque Porque hoy hacía un poquito de frío Y no me animaba yo A ir sin medias Pero bueno ¿Os gusta? Este es el resultado Casi final A falta de cambiarme los zapatos Bueno y por último Os voy a enseñar La chaqueta Que me va a tocar llevarme Porque igual luego Parece que va a refrescar Incluso va a llover Una chaqueta vaquera No le pega nada Al estilo que llevo Pero Por cierto Me he cambiado los zapatos ¿Vale? Me los he puesto Tengo los mismos Son de Primark Me costaron 5 euros En este color Que parece que pega un poco más Ven Sofía Ven Y nada Lo que os decía Que me voy a poner esta chaqueta encima Cuando tenga frío Porque ahora se lleva tanto eso De mezclar estilos Y ir fatal Pues yo voy a ir súper a la moda Y Ay que gautada estoy Este bolsito Que es verde Un verde oliva Y le También de visete de colores ¿Eh? Y le va un poco A la tonalidad del vestido Y Sofía hoy me ¡Uy! No te había mirado ¿Qué te has estado comiendo? ¿Un papel? ¿Un papel? ¿Chica? A ver Ya está Pues iba a decir Que Sofía hoy me reclama Brazos Que se ve que me ha echado de menos Y me está reclamando brazos Nos vamos a casa La abuela Y te dejo allí Ay Dios Pobrecita ¿Os acordáis que el otro día estuvo con fiebre? Pues creo que era La muela Porque resulta que ahora tiene dos muelas Tengo algo en la cara Ah no Aquí es la cámara Parece que tiene agua ahí Bueno aquí se ve mejor el maquillaje No sé si se termina la aprecia Pero mira Me ha quedado un eyeliner muy guay Me veo que me falta un poquito de color en la cara ¿No? De colorete o qué Muy bien Yo creo que me voy a ir ya así O sea Y que sea lo que Dios quiera Tampoco voy a ir A ningún sitio así Que sea una locura Solamente voy a un mexicano a cenar O sea a comer Aquí vamos en el coche Estoy aquí obsesionada Me veo tan rara ¿Sabéis por qué? Porque no me he terminado La raya del ojo No me la he hecho hasta arriba Como me la suelo hacer Se me ha quedado más cortita Y por eso me veo tan rara Digo Te has puesto la camisa mantel hoy Sí Quizás también Quizás también va a juego Con la camisica mantel Tenemos conductor Para ser conductor de primera Bueno lo voy a hacer la palabra Porque mis amigos se ríen ¿Qué iba a decir? Que he escogido el peor look Para el día de hoy Porque tengo calor ¿Vale? Llevo manga larga Tengo calor Pero en realidad En la calle hace como frío Está lloviendo Llevo vestido Voy enseñándole las bragas a todo el mundo Tiene que haberme puesto un pantalón Así que nada Voy un poco incómoda Entre que el pelo no me había gustado mucho Como se me había quedado Y que la ropa tampoco Pues así voy Pero bueno Igualmente He dejado a Sofía muy tranquílica Yo creo que se iba a dormir ya Y yo le voy a ir a la pipista Que se ha ido súper contento Oye pero Y me he quitado los zapatos Y quiero que veáis ¿Sabéis lo que es una patata? Mirad Esto es una patata Un patatón Se me ha roto ¿Qué es lo que hago? Este fue a gusto ¿Eh? He cortado para mí Sí Porque es que si no me duermo No es que si no me duermo Sí Vamos a ir Momento romántico esta tarde Y como dice mi madre, las canciones vanidas hasta el final Bueno, el día de ayer la fiesta, muy guay, nos pasamos muy bien Bailé un montón, que hacía mucho tiempo que no bailaba Y ya sabéis que os dije que tenía muchas ganas de fiesta Y nada, pues llegamos, no sé, creo que a las 8, recogemos a los peques Bueno, a Oliver no, recogemos solo a Sofía Oliver se queda en el campo con los abuelos a dormir Y nada, pues me he levantado súper tarde, he dormido un montón, he dormido bien, he descansado Pero tengo unas agujetas que me muero Entre el ejercicio que hice ayer y el ejercicio que hice el viernes Que probé una clase por primera vez de entrenamiento con electroestimulación Me gustó un montón, la verdad No sé si lo habéis probado, se ponen una equipación y te van dando electroestímulos Mientras tú vas haciendo ejercicio, mola un montón, la verdad Pero es un poco más caro Bueno, lo que quería deciros, que entre esos ejercicios que hice y luego ayer El bailote que me pegué y llevar los taconazos que llevaba todo el día Pues esto reventa, o sea, esta mañana he puesto los pies en el suelo ¿Qué? ¿Quiere más jamón? Yo, Fran Quería contar cosas importantes Que el viernes, no, viernes no, miento Ayer, sábado, hoy poco perdida con los días Subí en Instagram Instagram con el peso actual No me levanté por la mañana, me subía el peso, me pesé Pesaba 60,2, lo subí y dije en el Instagram que pesaba 15 kilos menos incluso Que antes de haberme quedado embarazada de Oliver Y muchas os sorprendisteis un montón porque se supone que lo típico es Que te quedas embarazada, ¿no? Y luego como que estás, tu cuerpo está peor O has cogido peso y no consigues quitártelo, en fin Se supone que esto es así y era lo que yo quería En mi caso ha sido completamente al revés Para mí, en mi caso ha sido fundamental la lactancia materna Y luego que el movimiento, el ejercicio Y el, como se dice, el ajetreo del día a día Teniendo hijos no era lo mismo que antes de tenerlos Yo antes tenía una vida más sedentaria Porque trabajaba en una oficina sentada 9 horas Y iba a la oficina, llegaba a mi casa, no hacía nada ¿Vale? O sea, tenía una vida completamente diferente Ahora me muevo más, hago más cosas Cuido más un poco mi alimentación También os digo que esto no es siempre Además podéis ver en vídeos que me gusta comer mal Soy así Pero a temporadas, al año, pues como mejor Y bueno, ¿cómo he conseguido yo? Pesar tantos kilos menos ahora que antes de tener hijos ¿No? Que es como algo súper extraño ¡Que se ahoga esa criatura! Lo primero, primerísimo, ha sido la lactancia materna En el embarazo de Oliver cogí 9 kilos, casi Y en el embarazo de Sofía, 12 En ambos embarazos, conforme he dado a luz He empezado con lactancia materna Y he perdido el peso recuperado durante todo el embarazo Pero es que además, en ambos embarazos Con la lactancia materna He perdido mucho más peso del que pesaba Antes de quedarme embarazada Entonces para mí una de las claves es Uy, te estoy enseñando aquí una titilla Para mí la clave es la lactancia materna O sea, a mí me ha ayudado muchísimo Y pues aparte, cuidar un poquito la alimentación Hacer ejercicio Empezar un poco a coger buenos hábitos saludables Que me ayudan a tener mejor cuerpo Al final la pérdida de peso ya no es lo más importante Sino el poder dar forma y moldear el cuerpo Que es en ello en lo que estoy Estoy en un peso estupendo Peso 60 kilos Mido 1,70 Cuando hace, no sé, 6 o 7 años Llegué a pesar 75 75 kilos Es brutal Peso 15 kilos menos Y yo realmente no me doy cuenta Pero ahora las fotos lo van a decir Porque os voy a enseñar fotos De cómo era la elite de antes No sé si me arrepentiré De lo que os voy a enseñar Pero os vais a morir Cuando me veáis Y cuando veáis a Fran O sea, vais a flipar Bueno, aquí nos tenéis Esta foto es en Portaventura En el 2007 Agua Hace 12 años, ¿vale? Fran estaba mucho Bueno, estaba delgadete Y además, mira qué carajo enzuelos Pero es que yo No se aprecia bien Pero estaba ceballita Esta foto también Es del 2007 Me parece Es que la fecha más o menos Yo creo que rondaban por ahí ¿Vale? 2007 2008 Esto es en Madrid Como veis Y ahora voy a enseñar Bueno, esto es un álbum Que le hice yo a Fran Súper bonito Y ahora voy a enseñar La joyita Una joyita que tengo aquí Mirad ¿Vale? No sé si Bueno, es que claro Si la acerco más Se ve peor Pero bueno Ahí me podéis ver La lorcilla de ahí Yo no me veía La verdad Regordetti Ni nada Pero, jolín Hay una diferencia Bueno Esta foto No tiene desperdicio ¿Vale? Yo estoy más o menos Pero Fran Se había comido a su madre En esta foto Se había comido a su madre Y se había quedado a gusto Voy a intentar buscar más Y os enseñaré más para adelante Pero es que os voy a enseñar una Que más o menos Se puede medio apreciar Como estaba ¿Vale? Pues aquí estoy Aquí me veis En pleno Central Park Este álbum es de nuestra luna de miel Y no sé si lo apreciáis Pero es que esta persona No es la misma Que la de hoy en día O sea Hay una gran diferencia De esta A la de hoy Aquí tenéis también a Fran Que aquí también se había comido a su madre ¿Eh, Cari? ¿Qué nos comíamos tú y yo, hijo mío? Porque mira cómo estamos No es por nada Pero hemos ido mejorando Como el vino ¿Cómo se dice? Con los años hemos ido mejorando Como el buen vino ¿O qué? ¿Eh? Y aquí hemos estado Mucha tela Estamos mucho mejor Y aprovecho Y os enseño mi look Que llevo Un top de Zara Súper bonito O sea, no me vais a decir que es bonito Es precioso de la muerte Eh, zapatitos Ay, zapatitos Pantalones blancos De Zara también Y estas babuchas de Josepo Y nada Nos vamos a por Oliver Que son las doce y media Y seguramente nos vayamos a pasar el día por ahí Por eso me voy a arreglar Me he puesto un poco mona Ale Que espero que os haya gustado el vídeo Que no os hayáis reído mucho de nosotros Oye Oye ¿Decimos adiós a los amigos? Dices adiós Adiós Mándales un besito ¡Qué buena es! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!